Dios creó al perro y le dijo, siéntate todo el día junto a la puerta de tu casa y ladra a cualquiera que entre o pase por delante. Por esto te daré una vida de 20 años. El perro dijo, es mucho tiempo para estar ladrando. ¿Qué tal si solo me das 10 años y te devuelvo los otros 10? Dios estuvo de acuerdo. Luego Dios creó al mono y le dijo, haz trucos y haz reír a la gente. Por esto te daré una vida de 20 años. El mono dijo, trucos durante 20 años, ¿qué tal si te devuelvo 10 como hizo el perro? Dios estuvo de acuerdo. Luego Dios creó a la vaca y le dijo, debes ir al campo con el granjero todos los días, tener terneros y dar leche para mantener a la familia del granjero. Por esto te daré una vida de 60 años. La vaca dijo, es una vida dura para 60 años, ¿qué tal si me das solo 20 y te devuelvo los otros 40? Y Dios estuvo de acuerdo una vez más. Luego Dios creó al hombre y le dijo, come, duerme, juega y disfruta de tu vida. Por esto te daré 20 años. Pero el hombre dijo, ¿solo 20 años? ¿Podrías darme mis 20 y todos los años que los demás devolvieron? Eso hace 80. Está bien, dijo Dios, tú lo pediste. Y es por eso que durante nuestros primeros 20 años comemos, dormimos, jugamos y disfrutamos de la vida. Durante los siguientes 40 años trabajamos bajo el sol para mantener a nuestra familia. Durante los siguientes 10 años hacemos trucos de mono para entretener a los nietos. Y durante los últimos 10 años nos sentamos en el porche delantero y ladramos a todos. La vida ahora ha sido explicada.